Con este tuit ha contado Miriam, alicantina de 24 años, que su empresa de telemarketing la ha despedido estando de baja por COVID, después de negarse a teletrabajar durante la baja. Me dijo que tenía que teletrabajar, que no se podían permitir el estar pagando a alguien sin que trabajase. Y nada, yo le dije eso, que no iba a teletrabajar, y entonces al ratito me llamó y me dijo que me rescindían el contrato. Preguntamos a los expertos por casos como este. A Miriam, su empresa le pidió que teletrabajara desde su casa, con su propio ordenador. ¿Estando de baja, te pueden pedir que teletrabajes? Teletrabajar es trabajar, y durante la baja el contrato está suspendido. De hecho es una infracción, tanto para el empresario como para la trabajadora. Si das positivo en COVID, ¿automáticamente el médico te da la baja? Sí, en cuanto conoce el resultado, para que el positivo se quede en casa y evitar así contagios. Los médicos deberían ser más finos y poder decidir cuándo esa lesión incapazada para el trabajo, cuando es asintomático no das la baja, sobre todo cuando hay teletrabajo. La baja por COVID tiene el mismo tratamiento que un accidente laboral, con mayor protección para el trabajador. Cobras algo más y desde el principio. La empresa no te paga el salario, pero sí sigue pagando tus cotizaciones sociales. ¿Y te pueden despedir estando de baja? De baja te pueden despedir. La baja en sí misma, la enfermedad en sí misma, no comporta la nulidad del despido. Sería, nos explican, un despido improcedente, aunque no es el caso de Miriam, que estaba en periodo de prueba. A ella la empresa puede despedirla sin justificación alguna, aludiendo que no lo ha superado. Gracias.